¡Suscríbete! 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 ¡Víctor Ávila arremató! ¡Golazo! ¡Con continental al medio! ¡Pase azul! ¡No es que no hay sangre! Y esta es que el Lipo. Ávila que juega filtrado para Pucuilín. Va a cerrar. En esta temporada por parte del conjunto de la US vendrá Live com Ávila. Este cobro o el sacra. ¡Esquina cerrada! Cuarto tiro de esquina. Vendrá Víctor Ávila Víctor Ávila Cabezazo al fondo Ahora ataca el cuadro vikingo Otra vez en el centro por parte Arranca modelo Arranca modelo Va a meterse en trabajo El toque gol Gol, 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 gol Vendrá Víctor Ávila Alexander, atención, se prepara Limpo al arco Venga, este limpo Y te la tira bien colocada Al otro ¡Muchísica pegando el pecho en la cara! ¡Muchísica! ¡Muchísica pegando el pecho en la cara! ¡Muchísica pegando el pecho en la cara!